La sexualidad no se agota en un hecho meramente biológico como nada humano, se agota en algo meramente biológico. Hay todo un entramado psicológico, anímico, social, cultural e histórico. Lo primero es muy importante conocernos quiénes somos como personas. Y saber quién soy implicado, darse cuenta de que tengo un aspecto espiritual, tengo un aspecto psicológico y un aspecto biológico. Saber cuáles son mis características biológicas, cuáles son mis características en la personalidad, qué me va a mí construyendo y determinando como mujer. Al momento de que yo me doy cuenta de eso, definitivamente tengo que decir yo soy hombre o una mujer va a decir yo soy mujer. El sexo con el que una persona nace, que es algo biológico, determinado por los cromosomas. Hay dos de ellos que son los cromosomas sexuales, son el X y el Y. Una persona que sea mujer es XX, tiene dos cromosomas X igualitos. Y una persona que sea hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y esa información genética en esos dos cromosomas es la que les da todas las características físicas propias del hombre o de la mujer. De alguna manera eso también se refleja en todo el resto del comportamiento. Es imposible decir con mi aspecto físico soy hombre y con mi aspecto psicológico voy a ser mujer. Ambos tenemos muchas diferencias, nos lo muestra nuestra parte biológica como también nos lo muestra nuestra forma de pensar, nuestra psicología. Mi aproximación a la realidad totalmente distinta a una mujer que veo la realidad un poco más emocional. La dificultad entre los varones puede ser un poco más agresiva inicialmente, pero rápidamente solucionan los conflictos. Las niñas son más pasivas, pero tardan más en la solución de una dificultad a nivel relacional. Hay maneras diferentes, por ejemplo, de trabajar ciertos temas de las áreas del conocimiento. Aquellas personas que no forman su carácter bajo su propia realidad empiezan a tener problemas. Problemas para afrontar su propia existencia, problemas para relacionarse con las otras personas porque no encuentran la esencia de su existencia. Un perro no puede volar, su naturaleza de perro pues los lleva a ladrar y a hacer las cosas que dentro de su naturaleza tiene, no puede volar como un pájaro. Aquellas personas que tienen desviaciones a las que se les llama erótico-afectivas, pero que en realidad son trastornos psicológicos que les hacen creer que su personalidad no se corresponde con el sexo que naturalmente tienen y que anatómicamente los constituye como personas y como seres biológicos. El factor ambiental interviene fuertemente en los jóvenes en la medida que ellos deben relacionarse socialmente y ven la necesidad de modificar sus conductas o ciertas actuaciones para lograr la aceptación social. Es necesario tener una visión integral del ser humano, del quien soy, partiendo de, en mi caso, de la masculinidad, de todo lo que me determina como ser humano. Desde mi parte de mujer es muy importante darme cuenta que soy hecha para la vida, que tengo una característica hermosa que de pronto los hombres no la tienen, la tienen de otra manera, que es el don de la maternidad, por algo el cuerpo de la mujer está hecho de esa manera. Ambos somos complemento y por eso debe estar muy claro cuál es la identidad de los dos. Todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a vivir.